Vamos a comenzar en dos minutos. Los videos que estaban pasando aquí son parte del trabajo de la clínica Comunidad, Aproximaciones Posibles e Imposibles, que estuvieron trabajando previamente al CITAC y durante el CITAC están desarrollando como una serie de acciones en paralelo, intersticios y espacios de intercambio también para proyectos desde el arte entre comunidades o con comunidades. Y han puesto aquí afuera en el lobby una cabina, que es donde se han estado grabando estas respuestas a una pregunta concreta que es, ¿qué es urgente construir a largo plazo? Entonces, está todo mundo invitado y estás a dar, digamos, como su respuesta. Y en espacios, digamos, entre las mesas, en los recesos y demás, a lo largo de estos tres días, se van a estar transmitiendo. Además de eso, generaron como unos dispositivos, unas cajas donde tienen otro tipo de preguntas y un puesto para intercambio y, digamos, como para si cruce de proyectos que trabajan, cuestionan o critican o intercambian entre comunidades. Entonces, por ahí es lo que estuvimos viendo. Y vamos a empezar con esta sección de la tarde, del primer día del CITAC, con una mesa que está titulada Una breve historia del futuro, iniciativas utópicas, experiencias comunitarias en México y su influencia en la práctica cultural. El título, en realidad, es demasiado amplio y ambicioso, quizá, para lo que vamos a plantear aquí. México tiene una amplia historia de experiencias, utopías comunitarias que buscaron realizar el futuro en el presente. Incluyeron activistas de izquierda, anarquistas, teólogos de la liberación, disidentes religiosos, artistas e intelectuales, y de las cuales nos preguntamos ¿qué podemos rescatar y proyectar de la memoria de dichas comunidades y experimentos de vida comunal en México? Esta mesa, y tengo que hacer una advertencia, no va a ser un recorrido histórico de todas las iniciativas que han existido en México, y sí se va a basar en experiencias muy concretas de los que están aquí presentes. Desde las comunidades especializadas, los pueblos hospitales, proyectados por Vasco de Quiroga en Santa Fe, en las afueras de la Ciudad de México, en Michoacán, el comunismo libertario autóctono de los hermanos Flores Magón, la creación de Topolobampo como un modelo social basado en el trabajo, aunque también colonialista, más adelante los horcones en Sonora, proyectos de desarrollo en Tlayacapan, Morelos, con alternativas de participación comunitaria y educación, la fundación de Hue Hue Coyotl, quizá lo más cerca del estereotipo de la comuna hippie hecha por viajeros europeos. El espectro es muy amplio, y sin embargo, hoy nos concentraremos en tres personajes específicos y en una serie de experiencias que se dieron en un breve, pero muy potente lapso, en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, entre la década de los 50 y 60, y cuya energía intersectó con la de muchas personas, momentos coyunturales, generaciones diversas y movimientos de transformación social que continúan repercutiendo. Las figuras centrales de Iván Illich, Sergio Méndez Arceo y Gregorio Lemercier impulsaron modelos visionarios con influencia internacional e intergeneracional desde su base en Morelos. Al mismo tiempo, su historia apenas se conoce. Ha sido y es contada en fragmentos y carece de un mapa general, de un reconocimiento que nos permita a la vez enriquecer la memoria colectiva y hacer un balance crítico de su legado en la construcción de otros imaginarios presentes y futuros. Este panel se centrará en la influencia de estas experiencias comunitarias en los campos educativos, social y cultural. Y en el marco de este CITAC, interrogando el futuro, que nos exige mirar atrás para quizá mirar al frente y sobre todo para reconocer el presente. Entre la utopía y la desilusión, ¿qué de dichas experiencias resulta pertinente reconsiderar hoy, sin caer en la idealización de las mismas, pero tampoco en el escepticismo o el descrédito? En un contexto de claro destejido social, con un nivel de detalle poco o nunca antes experimentado en este país, pero también con signos de una crisis sistémica a nivel mundial, donde este abstracto del ámbito global se vuelve mucho más concreto en la medida en que afecta a nuestras vidas cotidianas. ¿Podemos pensar en términos de comunidad? ¿Qué lecciones, advertencias y también nuevas posibilidades nos dejaron estos modelos? Para esta mesa agradezco a nuestros invitados que han sido participantes u observadores directos, herederos, cuyo punto de vista retoma las experiencias de las que hablarán ellos con más detalle, también con una distancia crítica. Entonces, agradezco mucho estar aquí. Los voy a presentar, les voy a ahorrar leerles las biografías porque están impresas en el programa de mano que está disponible en la entrada, que quizá ya todos tienen, y nada más voy a hablar un poco desde dónde va a hablar cada uno. Vamos a empezar con Gabriel Cámara, que es doctor en educación, investigador y promotor de modelos alternativos de educación básica y fundador de Convivencia Educativa AC. Él colaboró directamente con Iván Milich desde los inicios del CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación, y en posteriores ocasiones también con otros de sus colaboradores y abordará la vigencia de sus ideas en modelos educativos y sociales actuales. Ya Shuda hablaba al inicio del CITAC de la influencia de Ilich como una especie de pensador y de corriente, digamos, como que está debajo de todas las, digamos, como de los pensamientos que hemos estado intercambiando y que dan estructura a estos tres días del CITAC. Alejandro Chao es licenciado en psicología por la UNAM y es también maestro y doctor en filosofía política y tiene una especialidad en psicoanálisis en el Instituto de Psicoanálisis de Grupo. Él hablará del rol que tuvo el psicoanálisis como proceso de transformación intelectual dentro de la comunidad benedictina en el Monasterio de Santa María de la Resurrección, fundado por el Priorle Mercier, del cual formó parte, pero también hablará de su influencia posterior en iniciativas educativas y de construcción comunitaria que ha conformado desde la psicoterapia también en el estado de Morelos. Y Alberto González Pozo, doctor y docente de la UAM, ha publicado monografías de Fray Gabriel Chávez de la Mora, Enrique de la Mora, entre muchos otros, y abordará iniciativas en la arquitectura de la época, enfocándose en los esfuerzos de comunidades e indebidos por acercar un futuro esperanzador para una arquitectura mexicana asociada a nuevas formas de concebir la vida en una sociedad más humana y más madura. Y Abraham Cruz Villegas, que es artista visual y haciendo una corrección a la biografía del programa, por si la leen, estudió pedagogía en la UNAM y no filosofía y letras, como dice ahí. Aportará cuestionamientos derivados de su exploración personal e histórica de las comunidades de los pedregales de Coyoacán, abordando el legado y la vigencia de dichos modelos comunitarios en el contexto actual en la búsqueda por formas de respuesta y organización social, bajo la noción de autoconstrucción que es eje de su investigación artística. Y bueno, para mí es un gusto poder estar aquí y la idea de esta sesión es poder reflexionar en conjunto. Son tres experiencias muy amplias que requieren muchas voces y tenemos un tiempo limitado para plantearlos. Entonces, les pido públicamente para comprometerlos a los ponentes que seamos ágiles con las presentaciones, sobre todo porque muchas de estas experiencias cruzan y resuenan con quizá experiencias directas o indirectas de algunos o varios de los que estamos aquí hoy y entonces trataremos de agilizar lo más posible las presentaciones para tener tiempo de un intercambio más amplio. Entonces, quisiera en ese sentido invitar al público a ir preparando preguntas y participaciones para poderlas incluir con dinamismo apenas terminemos con las presentaciones y dicho esto, empezamos con Gabriel Cámara. Muchísimas gracias. El título es Paradójico Historia del Futuro y todavía ahora Sofía recalca el problema con estar en medio de la utopía y la desilusión. En este contexto hablo de Iván Illich y la experiencia del SIDOC, Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca, en los años 60, sobre todo. La idea fundamental de Iván Illich, la que ha marcado su trabajo, sus escritos publicados en múltiples lenguas, es la idea de defender la libertad, la autonomía del individuo sobre la invasión de la sociedad tecnocrática, de las instituciones de servicio, sea de salud, sea en vivienda, sea sobre todo en educación. Para él, la escuela, el sistema educativo contemporáneo era heredero de la tradición cristiana en Occidente, en la que fuera de la iglesia no había salvación. Y esta idea presiona al individuo y le impide su autonomía plena. Para él, la lucha fundamental era defender la autonomía del individuo, su libertad para aprender, su libertad para moverse, su libertad para curarse y para aceptar la muerte. El mensaje de Iván y es la pregunta de esta mesa, ¿qué tan relevante es actualmente? ¿Qué vigencia tiene? Cada uno va a hablar de su experiencia de esos años. Yo hablo de la experiencia con Iván Illich y sus ideas. ¿Qué es vigente? lo podemos ver en el movimiento de Javier Sicilia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Javier Sicilia, curador de las obras de Iván, conocido de Iván, editorialista, en proceso, maneja el discurso de Iván de una manera actual, apropiada a las circunstancias trágicas en las que vivimos. Tenemos nosotros experiencias como la Universidad de la Tierra, tanto en Oaxaca como en Chiapas, que siguen una orientación ilichiana de defensa del individuo, de apoyo de la autonomía para poder lograr esta plenitud humana de la que Illich fue paladín, fue predicador, fue evangelizador. Pero esta libertad no es libertinaje, el punto central de la idea de Iván es aceptar los límites. El gozo de la libertad es someterse con gozo a la realidad que le toca a cada uno vivir. En mi caso, yo tuve dificultades con Iván precisamente por lo apasionado de su visión, por lo totalizante de su esperanza de liberar a las personas en esta sociedad tecnificada y poder recuperar su libertad. En alguna ocasión comentó que yo tenía miedo de ser radical en la crítica a la educación. años después puedo decir que no estoy yo de la utopía en la desilusión sino que Illich estaría contento con algo que se está haciendo. El resumen de lo que yo digo en estos minutos es que una cosa es el profeta otra cosa es la realización de la profecía. Iván Illich realizó pienso yo personalmente solo una profecía la de cuidar su salud autónomamente y de morir libremente. Aceptó tener un cáncer en la mejilla que no se operó y murió soportando el dolor y la muerte con interés. Pero en otras cosas la visión de Iván como profeta como como es la visión de los artistas tiende a ser totalitaria y son malos realizadores de la concreción de lo que en ideal proponen. Eso es lo que yo podría resumir de Iván y quiero pasar dos pequeños videos de lo que estamos haciendo ahora en las escuelas públicas. El primero para defender la autonomía del que aprende. Necesitamos apoyo con el audio aquí, por favor. explico mientras se arregla esto, si se arregla, que esto tuvo lugar en octubre del año pasado en el Centro de las Artes, Centro Estatal de las Artes, fue la primera feria del aprendizaje compartido en la que vinieron de todos los estados grupos de estudiantes, padres de familia, asesores, maestros a compartir lo que habían aprendido en libertad. Esta es la desgracia de la tecnología. ¿Qué es la tutoría? Es una manera en la cual tú puedes ayudar a un compañero compartir, aprender, socializar, pensar que esto es a ver con una persona que te puede enseñar en algún momento. Esto lo tienes que enseñar y como tú lo estás enseñando tienes que te de la naturaleza de que estás paciente, te enseñarle bien y recibe valores. Tener valores. ¿Qué es lo que te tutoriales? Me tutoriales, he escrito poquita, a ver, poemas, también. Ahí, la que me me iba diciendo, alentando en la forma de que cada rafa me paraba haciendo el día que para el escenario que te diera lo que el autor quisiera saber. En cada me paraba no sube mucha de su vida, porque como que mi profesora me iba y el tanto me iba como tratando de estar sola y pues pero no dándome la fuerza, sino que ayudando. ¿Te gustaría mencionarnos algo más de tu escuela? De ella la escuela. Que haya recursos, que haya buenas experiencias que claro que no dejen mucha tarea porque a veces no tienes un problema y no te explican algunos maestros y te dejan esa tarea acerca de lo que viste. Entonces no sabes cómo resolverlo. Y también eso afecta la verificación y también te baja tu autoestima porque desde niña baja la calificación. Hasta algunas personas han dejado de estudiar por o no. Yo creo que lo que les diría es que llevan su meta y que lo cumplen y que guardar los tropezos que tengan porque esos tropezos te ayudan para poder mejorar. Son buenos, no son malos. Creo que eso es algo que me gusta. Porque eso se trata para que tú aprendas. en el segundo video que les quiero pasar habla un chico que creció en Cicero, Illinois, en Chicago y que tuvo que volver cuando expulsaron a sus padres y hace dos años está en esta escuela en Laguna del Carretero una telesecundaria rural del estado de Zacatecas. Se llama Luis. En Chicago nos quedamos como una cuarta parte del salón atrás que no podíamos hacer divisiones y el maestro nos daba operaciones para realizar y no podíamos y no podíamos me sentí feo así que no podía yo realizar una división y mis compañeros otros alumnos sí podían y pues me sentía mal porque me quedaba atrás. Yo llegué de Chicago yo aquí no sabía cómo dividir o hacer raíces cuadradas y aquí usando los temas yo avancé mucho mucho más de lo que había avanzado en Estados Unidos. Pues yo agarré un tema en el cual me decían las operaciones básicas y las operaciones básicas los segundos yo partí de la división para que era la que más se me dificultaba y ya yo aprendí las partes de la división cómo se realiza la división y cómo comprobar que estaba bien medio raro porque dije esta metodología no la se hace porque es muy diferente a Estados Unidos y bueno pues ya con el tiempo fui comprendiendo cómo se hacía y qué es lo que tenía que hacer. Sí, sí me gusta tutorar mucho a ser maestros o alumnos porque es como tienes chance de tú enseñar a otras personas cómo hacer las cosas. ¿Y tuviste esas chances en Chicago o...? En Chicago no, pues allá no se trabaja con eso. nomás así tú eres el que están enseñando a ti el maestro y allá no te dan chance a ti de ser el tutor o maestro. Entonces te sientes orgulloso de ti mismo porque pudiste tú explicar lo que te enseñaron a ti y ya sea tú lo explicas a otra persona y la persona si lo capta bien pues es un orgullo para ti mismo que pudiste. Tengo un minuto ¿verdad? Un discípulo de Iván intentó en los 70's en Ivanstone Illinois cerca de Chicago tener algo que Illich proponía la libertad para enseñar y aprender es de todos la capacidad de enseñar y aprender es de todos no solo de los maestros y organizó un sistema de intercambios de los que querían aprender con los que se ofrecían a enseñar algo no duró mucho lo que estamos haciendo ahora a nivel nacional con las escuelas que tienen los resultados más bajos es precisamente asegurar que todos desarrollan expresan y gozan la capacidad de enseñar y aprender muchas gracias Gabriel buenas tardes buenas tardes tengan todos la plática que quiero hacer con ustedes es sobre una cadena de Tobias todo inicia con la experiencia en el monasterio con Gregorio de Mercier y con Gustavo Quevedo y continúa en una serie de experiencias que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con el trabajo en las comunidades el futuro la percepción del futuro considero que se origina en un conjunto de imaginarios colectivos que formamos al arracimar filamentos de las redes de memoria individuales y colectivas y al proyectar los deseos en burbujas que brotan de las carencias hay como un vacío existencial como una ignorancia compartida y asumida del por qué cómo y para qué de la trama cósmica de la organización social y de la conciencia personal es como un hueco epistémico que está disimulado por la creencia en mitos de origen especulaciones filosóficas o por la esperanza en un destino que sea menos absurdo que la muerte de las personas y de las civilizaciones pero hablar de futuro implica también hablar de utopía del lugar y tiempo del nunca jamás que sin embargo está siempre presente y la utopía supone la aplicación del ser humano en el tiempo lento de una acción que se aleja constantemente pero que se concreta en el espacio del esfuerzo continuo la interacción necesaria la crítica permanente la resistencia obstinada y la praxis cotidiana en lo inmediato en lo necesario y en lo conocido crear el futuro requiere profundizar en la comprensión del ciclo mítico nacer vivir morir y resucitar de ahí la necesidad de recordar esas acciones donde se fragua la esperanza las fotografías que van a ver ustedes son de personas reales con las que se va tejiendo la utopía y con las que se va planteando también el futuro la primera utopía inicia con el monasterio donde se trató de vincular la religión que pretende dar respuesta mediante un acto de fe en el tiempo lineal de la historia sagrada a la creación la caída la redención y el juicio de la especie humana con una ciencia como el psicoanálisis que lo que señala es la precariedad de la razón y de la voluntad al advertir la doble vertiente de la subjetividad el yo como sujeto consciente y un ello que es propio pero a la vez ajeno y que está sujeto a la fuerza de las pulsiones inconscientes en el monasterio se trató de vincular lo que era la regla benedictina de hora y labora con esta experiencia de liberar el lenguaje de toda censura la religión explica por ejemplo que la llegada al monasterio si es por vocación o por llamado de la divinidad en cambio el psicoanálisis señala que el postulante abandona la realidad dolorosa en una actuación de una fantasía narcisista y que pretende crear la inmortalidad de su alma imaginaria no basta la familia donde se nace y se crece y se deposita en el monasterio la fantasía de una familia ideal el claustro el claustro monástico se convierte en la matriz fantástica en el crisol alquímico donde nace el nuevo ser que transforma su falible humanidad en la virtud del místico el abad sería el padre idealizado a quien se rinde la voluntad por el voto de obediencia y la inteligencia por la confesión de la verdad la comunidad monástica sería la fraternidad donde se tiene que convivir bajo una férrea disciplina sin embargo hablar de familia como ya lo señalaba las tragedias griegas y Freud en su libro de los siniestros pues es hablar de lo más terrible que le sucede al ser humano una madre que sobre protege y castra o que abandona un padre que abusa de su poder y se torna caníbal para eliminar al posible competidor o que manipula la ley para satisfacer su compulsión a vigilar y castigar y hermanos que están expuestos como todos a la voracidad los celos y la envidia de ahí surgió la necesidad de recurrir al psicoanálisis eran unos tiempos tormentosos en los cuales estaba por un lado Sidok que estaba tratando de confrontar el colofinalismo misionero y se convertía en un polo de atracción y controversia a nivel latinoamericano estaba el mismo don Sergio que era el obispo de Cuernavaca creando las comunidades de base apoyando los movimientos obreros apremiando a la iglesia a dialogar con la izquierda y apoyando la teología de la liberación que continuó con la teología indígena propuesta por Samuel Ruiz y aparecen ahí esos dos grandes personajes personajes así bastante geniales por un lado radicales por otro profetas como señalaba que se vuelven completamente fuera de lugar uno es José de Mercier y el otro es Gustavo Quevedo el psicoanalista el abad va al segundo concilio vaticano con el propósito de modificar la liturgia y expresarla en lengua vernácula después renovar la vida monástica con la introducción del psicoanálisis y evitando la paradójica segregación de sacerdotes y hermanos y finalmente quería reformar la vida de toda la comunidad católica con la lectura de la Biblia eliminando la devoción popular que omitía al Cristo resucitado obviamente ante esta radicalización las autoridades del Vaticano cierran el monasterio se disuelve la comunidad algunos monjes como Fray Gabriel del que van a hablar más tarde entran a otros monasterios otros nos salimos para casarnos y llevar vida de laicos y otros permanecen en el maús en una especie de clínica psicoanalítica con un poco de los elementos de trabajo y recogimiento que se heredaban de la tradición monástica el psicoanálisis continúa se convierte entonces en la segunda utopía cómo poder dejar el diván que era para unos cuantos y convertir ese diván en un grupo al que pudieran asistir con un menor costo mayor número de jóvenes el psicoanálisis de alguna manera continúa su trabajo a través de algunos de los que nos preparamos en este quehacer del psicoanálisis y sigue buscando otras formas más apasionantes para este misterio de lo que es la psique humana pero también se derivan otros elementos uno de ellos es dos escuelas activas Cairos e Ilnamiki en las cuales se llevaron al extremo muchas de las cosas que había planteado Illich por un lado y que se veían en el psicoanálisis por otro lado que era cómo poder hacer una escuela sin autoridad donde no tuviera tanta influencia esta autoridad del docente obviamente ambas escuelas desaparecieron por ese carácter radical pero si de alguna manera se plantearon aspectos que eran muy importantes por un lado la irresponsabilidad de los padres que mandaban a los hijos a la escuela sin preocuparse de todas las manifestaciones que éstos tenían de la violencia que había en su propia casa por otro lado los maestros se vieron asustados de tener que trabajar con jóvenes que eran los que decidían qué era lo que había que hacer y por otro lado pues los alumnos obviamente abusando de las situaciones y en un contexto que sentían que los rechazaba porque no se estaban adaptando terminadas esas escuelas entonces el siguiente la siguiente utopía es la UNICEDES en donde se busca que las universidades que la universidad concretamente de Autónoma del Estado de Morelos saliera de su claustro en el que se dedican a hacer una serie de investigaciones sin mucho sentido y pudiera entonces tener un impacto social que realmente estuviera al servicio del pueblo y entonces se conforman una serie de consejos populares en los cuales las organizaciones de la sociedad civil que brindaban diplomados para las distintas comunidades y los grupos más vulnerables podían tener entonces un reconocimiento por parte de la universidad y la propia universidad que pudiera poner en las pequeñas comunidades que sobre todo del norte de Morelos estaban totalmente abandonadas pudiera poner sedes en donde brindara educación formal este trabajo no pasó desapercibido y entonces nos vinculamos con otras universidades la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la Escuela de Trabajo Social de Longham la Universidad Autónoma de los Estados de México etc. y se conformó la Red de Cooperación Interinstitucional que fue reconocida por la Asociación Internacional de Universidades que está vinculada a la UNESCO con ello se trabajan tres grandes proyectos brevemente un diplomado de diálogo de saberes en los cuales invita a la gente de la comunidad a que plantee los proyectos que quiere que las universidades desarrollen por otro lado un proyecto de investigación que se está realizando en la zona de la Jusco Volcanes de interacción de las tres universidades autónomas la de la Ciudad de México la del Estado de México y la del Estado de Morelos y por otro lado una serie de actividades y de fiestas de identidad y de fiestas de la salud que precisamente lo que buscan es que cada quien sea responsable de su propia salud la última de estas utopías de este trabajo utópico que surge de una persona y que se va convirtiendo en trabajo de organizaciones y de movimientos sociales es la participación en el programa de educación para todos en donde lo que se está tratando ahorita de trabajar concretamente en Morelos es vincular a las instituciones de educación superior con la educación básica con los subsistemas de educación pública con las organizaciones sociales con los grupos comunitarios para poder aminorar la violencia de la región dando la posibilidad a los jóvenes de educación media que son los que tienen más problemas darles la posibilidad de terminar al menos su preparatoria ahora es decreto pero la verdad es que no lo van a poder cumplir al menos por un buen rato se trata de mejorar la calidad de la educación entonces cómo poder establecer un diálogo permanente con esas comunidades para que entonces se realicen actividades de educación permanente que las universidades abran sus puertas y que los jóvenes sientan que la universidad es parte de sus bienes comunitarios y no como algo ajeno que les es impuesto pues no me queda más que agradecer a los organizadores la oportunidad de presentar en este espacio consagrado al reinicio de la cuenta larga este recuento de utopías este memorial involucra al sujeto que inicia con la experiencia monástica pero que se transforma en esas acciones que conforman ahora la red de organizaciones al aterrizar estas utopías la intención es reafirmar la identidad terrenal pero al mismo tiempo fortalecer la seguridad humana y despertar la esperanza de la juventud muchas gracias gracias Temos que hablar de ustedes. Bien, pues muchas gracias por la invitación a este interesante simposio internacional de teoría sobre arte contemporáneo, CITAC. En mi participación, el futuro desde el pasado, reflexiones sobre utopías arquitectónicas entre 1950 y 1975. A pesar de las catástrofes ocurridas durante el siglo XX, guerras mundiales y coloniales, dictaduras extremas y gradual deterioro ambiental, el segundo cuarto de esta centuria, que me parece especialmente interesante si se atiende a la cantidad y calidad de avances, logros y sueños alcanzados en muy distintos campos de la economía, la política y la cultura. Por lo que toca a esta última y a las artes en particular, creo que ese lapso entre 1950 y 1975 fue rico en propuestas, algunas realizadas y otras que se quedaron en utopías. Yo me referiré sobre todo a la arquitectura, que es el campo que mejor conozco, ya que me tocó vivir o presenciar hechos que me parecen relevantes para la temática de esta reunión. Comienzo por mencionar las obras de dos insignes arquitectos tapatíos, Enrique de la Mora y Palomar y su sobrino, Fray Gabriel Chávez de la Mora, porque ambos revolucionaron los principios que guiaban a la arquitectura y el arte religioso, procurando siempre aliarse a los esfuerzos que se hacían en el seno de la misma iglesia, por renovar sus añegas prácticas, buscando un ayornamento, una actualización que se veía posible entonces y que se alcanzó solo en parte. El primero, Enrique de la Mora, había comenzado antes. Su proyecto para la purísima de Monterrey, entre 1939 y 1946, hacía realidad, con una planta tradicional, pero con cuerpos geométricos muy sencillos, la definición lecorbuciana de que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Esta obra iba acompañada de esculturas y pinturas de Herbert Hoffman, Jorge González Camarena, Federico Cantú y Jesús Guerrero Galván. Fue un gran parteaguas y pronto sufrió críticas acervas de la burguesía regiomontana. Lo menos que decían de ella era que se trataba de una gasolinera. Afortunadamente, críticos como Paul Besheim y hombres de cultura como don Alfonso Reyes, iniciaron una luz de comentarios favorables que terminó por justificar ampliamente esa obra. Ya en los años 50, de la Mora avanzó hacia una soberbia solución en la Capilla del Altillo, 1956-1960, que acompañaba al esfuerzo de los misioneros del Espíritu Santo por devolverle a sus prácticas litúrgicas algo de la simplicidad y del espíritu comunitario de las primeras etapas del cristianismo. Ellos tenían un programa semanal por la ex-CLA de aquel entonces, en el que se transmitían los cantos gregorianos de sus celebraciones y que todos los melómanos, creyentes o no, oíamos con gusto. Esta Capilla Romboidal del Altillo, donde cantaban estos hombres, marcó el inicio de una serie de colaboraciones entre el Vique de la Mora y Félix Candela, otro gran arquitecto que calculaba y construía todo lo que se le ocurría al primero con la técnica de los cascarones de concreto armado, en la que era un maestro consumado. El último eslabón de esta serie de colaboraciones fue el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Madrid, terminado a fines de los años 60, que vemos en las fotos. Antes de proseguir con el tema de la arquitectura religiosa, me permito mencionar a otras dos aportaciones visionarias, ambas de los años 50. La primera, aunque ya no existe, fue la casa que se hizo Juan O'Gorman, contigua a la ciudad universitaria, en la que apuraba de los principios del movimiento moderno que había seguido fielmente, incluso en la biblioteca de la ciudad universitaria. Para iniciarla, esa casa comenzó por una cueva que encontró en el manto de lava del pedregal, acondicionándola como estancia. Y a partir de ahí, siguió levantando muros de trayectos ondulantes, como él veía desde el aire en las residencias burguesas de aquel entonces, como también lo fue la otra memorable casa de Carlos Lazo en las lomas de Chapultepec, que no tengo la ilustración, que se desarrollaba como una dona en torno a un patio central circular y estaba semienterrada, adelantándose en varias décadas a las viviendas ecológicas que Javier Senociain ha venido intentando cada vez con mejor éxito con sus viviendas semienterradas, pero ya en los ochentas, noventas. Pero regresando a los años 50 y a la arquitectura religiosa, destaco el papel que desempeñó Fray Gabriel Chávez de la Mora en Cuernavaca por esa época. Él ingresó en 1955, recién titulado como arquitecto, a un convento en el benedictino que dirigía don Gregorio Le Mercier. Y en 1957 se pudo trabajar en proyectos de interés para su orden y para la diosis de Cuernavaca, entonces a cargo de don Sergio Méndez Arceo. Así, Fray Gabriel proyectó al mismo tiempo casi, la rehabilitación de esa vetusta nave del siglo XVI, adaptándola a un uso acorde con las nuevas tendencias litúrgicas que el obispo imprimió a su prelatura y planteó el proyecto completo del convento benedictino cercano a Santa María Aguacatitlán. Las cuatro imágenes que siguen, dos son de la Catedral de Cuernavaca y dos del convento y su capilla. Sin duda, ambos estaban inspirados, no sólo por el peculiar sello que les daban de Mercier Méndez Arceo respectivamente, sino por todo un espíritu de grupo, de comunidad, que abarcaba a muchos sacerdotes y seglares de la diócesis y a todos los frailes y novicios del convento, sin olvidar, claro, la labor de este último en el taller de artesanías a cargo de frailes y seglares que producían muchos objetos de gran calidad artesanal, con cuya venta los benedictinos en aquel entonces apoyaban parte de su sostenimiento. Lo importante de la capilla conventual de Fray Gabriel residía en su disposición circular con el altar al centro, adelantándose, como ya lo había hecho su tío Enrique en el altillo, a las recomendaciones del Concilio Vaticano II casi una década más tarde. Las consecuencias que estas innovaciones tuvieron para la arquitectura y el arte no se perdieron, aunque sí el espíritu de corte que las animó. La disolución de la comunidad benedictina de Guacatitlán y el abandono del convento y su capilla en los años 60-70 han sido narrados por varios, entre otros por Vicente Leñero. Debo agregar que en la década siguiente, varios tratamos de seguir por esta misma vía y logramos otros avances, ya no en la arquitectura conventual, sino en las iglesias de barrio de Colonia que a mí me tocó resolver al sur de la Ciudad de México. Las cuatro principales muestran una evolución gradual que va de la planta basilical a la planta central, un empleo ventajoso de la tecnología de cascarones de concreto, ahora con otro asesor distinto a Candela, y una misma insistencia en integrar obras de arte, vitrales, cerámicas, medallones, pinturas, a la arquitectura. Solo que para lograr buenos resultados en todos estos campos había que esperar varios decenios, dos y medio por lo menos, adaptándose a los escasos recursos de los que disponían las comunidades. Aquí vemos arriba los dos primeros que hice, que son la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la Colonia del Rocedal, la iglesia de Santa María de Padua en la Colonia Xotepingo, la iglesia de la Purísima Concepción en la Colonia del Reloj, y la iglesia de Santa María de los Apóstoles en la Colonia Toriello. Sin duda, en esa época ya lejana, se hacía arquitectura mirando al futuro con confianza, una confianza que se basaba en la convicción de que el país contaba con todos los materiales necesarios y con la fuerza de trabajo experta, capaces de resolver a los retos que planteaban los arquitectos y los artistas, que desde luego fueron muchos más que los que aquí he recordado. No todo lo que se realizó tuvo seguidores, por eso no puedo dejar en el olvido otra obra importante de Enrique de la Mora en la que tuve la fortuna de participar, que fue el edificio Monterrey de 1962 en la esquina de Mazarik, Mariano Escobedo, ya que fue la primera estructura de su tipo en el continente americano, seguida solo por el edificio Celanese, hoy Semarnat, en la primera revolución, este último de Ricardo Legorreta, quien nos dejó hace poco. En ambos ejemplos, se invirtió el orden estructural empleado hasta entonces, construir de abajo hacia arriba, y se adoptó otro principio, levantar uno o dos grandes tubos de concreto a manera de apoyos, llevarlos a la azotea, y desde ahí, desde ese nivel, soportar al resto de los pisos del edificio, colgándolos literalmente por medio de tensores de acero. Fue aparentemente una complicación innecesaria, pero funcionó estupendamente, con una cimentación mucho más económica, y un comportamiento bastante notable, bastante aceptable en varios sismos, ya que ninguno de estos dos ejemplos, el de La Mora y el de Legorreta, han sufrido la ruptura de un solo vidrio desde su inauguración. Pero en medio de las realizaciones de esa época, también hubo utopías, es decir, proyectos que no llegaron a realizarse por diversas causas, pero que eran potencialmente factibles. Uno que recordaré siempre es el proyecto, a fines de los años 60, del arquitecto Ernesto Gómez Gallardo, quien, por cierto, también acaba de fallecer, para el concurso del Centro Pompidou en París. Ese proyecto llegó a figurar entre los 10 finalistas del concurso, pero finalmente no alcanzó alguno de los premios. Se me dirá que la obra ganadora, que fue de Piano y George Rogers, es insustituible y definitiva, pero viendo la evolución de la arquitectura en el último cuarto del siglo XX, me parece que Gómez Gallardo, que, repito, desapareció hace poco, se adelantó con su propuesta a todos, ya que planteaba una especie de cinta de möbius para ese contenedor cultural. No tenía nada que envidiarle a las más atrevidas realizaciones de Frank Gehry 30 años más tarde. Por eso creo que si se trata de ver hacia el futuro, no estaría de más recordar estos episodios de la evolución de la arquitectura mexicana en el pasado, ya que de ellos todavía pueden extraerse principios válidos para el futuro que tanto nos preocupa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Por qué tienen que formar un comité? ¿Quién les dice? Cuando nosotros luchamos, trabajamos en la cruz católica y en las jordes que hay que realizaríamos de nuestras casas en la mitad de los indígenas, y los alumnos que nos tuvieron que armar a la gente, había un grupo de socias de las grandes como 29 personas, y había una guardia de las juventudes, madres jóvenes, y vamos, y traíamos un tema para explicar cómo la educación de los niños. ¿Quién se preocupa por los jóvenes aquí en la iglesia? Por padre. Por padre. De la religión. Por padre, dijo bien. Por eso no estamos, estamos calibrados. ¿No? Bueno, escuchamos a doña Jovita Figueroa. Jovita cumple este año 90 años. Jovita es una figura clave en mi colonia, en la colonia Jusco, en los Pedregales Coyoacán, en esta ciudad, para la consolidación de la colonia como comunidad. Jovita participó, como muchas mujeres de mi colonia, en la lucha por la propiedad de la tierra, la lucha por los servicios, la lucha contra la corrupción, la lucha contra los partidos que querían apropiarse de la lucha de la comunidad, y principalmente de la educación, de la comunidad, de los adultos en apropiarse de la capacidad de entender sus derechos, la educación de los niños para entender que forman parte de una comunidad y para insertarse en esa lucha por todos los demás derechos indispensables de cualquier persona, el agua, la luz, etcétera. Esta autoeducación, digámoslo así, que al final consiguió que hubiera escuelas y demás servicios en la colonia, de algún modo es parte también de un modo de vivir que se llama autoconstrucción, que es un proceso de lucha por la identidad personal e individual dentro de la comunidad y que tiene una forma específica en la arquitectura, y es a lo que yo apelaría en esta tarde en función de pensar en una utopía arquitectónica o en una utopía social, como acaba de decir el arquitecto González Pozo, construir desde abajo. Voy a leer un fragmento de un texto de un libro que publiqué en Glasgow hace cuatro años ya, se llama Autoconstrucción. En los pedregales de Coyoacán, como en casi todo el país, se gestó poco a poco un movimiento que reclamaba la tenencia de la tierra, bajo la consigna agrarista de Emiliano Zapata, traída al espacio urbano. La tierra es de quien la habita. Ante los desalojos por falta de documentos de propiedad, se hacían plantones alrededor y al interior de los terrenos, donde la gente se organizaba por turnos durante el día y la noche, al regresar del trabajo y de la escuela, o interrumpiendo la labor doméstica en veladas que ocasionalmente se llenaban de música, bromas y discusiones acaloradas. Una figura memorable en esas ocasiones fue Doña Jovita Figueroa, quien cocinaba nopales con huevo estilo zacatecano para todos. En su casa vimos el documental El Grito, de Leobardo López Areche, entonces censurado sobre el movimiento estudiantil de 1968, y su violenta represión por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Junto con Doña Jovita, muchos jóvenes venidos de otros contextos participaron de distintas maneras en la lucha urbana desde Ajusco. Entre otros, Gloria Tello, Martín Longoria, Leopoldo y Gilberto Enzástiga. Por otro lado, Ignacio Medina y Jorge Alonso hicieron una investigación en la colonia que se fraguó en un ensayo que llamaron Lucha Urbana y Acumulación de Capital. También la cineasta María Novaro desarrolló su tesis universitaria con un proyecto acerca de la participación de las mujeres en esos procesos de los pedregales de Coyoacán. Fueron muy diversos los grupos vecinales que devinieron organizaciones sociales con vínculos religiosos como las comunidades eclesiales de base, que como se mencionó acá, fue algo que promovió intensamente el padre Méndez Arceo desde Cuernavaca y también el padre Samuel Ruiz desde la arquidiócesis de San Cristóbal. Estos movimientos fueron permeados por la teología de la liberación y otras con perfiles políticos explícitos, como la unión de colonias populares nutrida de los idearios de Genaro Vázquez, del Che Guevara, de Mao Tse Tung y León Trotsky en una mixtura a veces contradictoria surgida del diálogo entre colonos y universitarios de izquierda, pero con fines específicos derivados de necesidades apremiantes. Mientras los hombres eran fuerza de trabajo durante el día, mujeres jóvenes y niños marchaban hacia las oficinas del Departamento del Distrito Federal en el Zócalo. Hubo un sinfín de marchas, manifestaciones y mítines donde señoras con delantal y bolsa del mandado en mano, arengaban a la comunidad. Ahí coreábamos, el pueblo unido jamás será vencido, Zapata vive, la lucha sigue, el pueblo uniformado también es explotado, no somos machos pero somos muchas. Pueblo, únete, salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente, sacaremos a ese buey de la barranca. Protestar es un derecho, reprimir es un delito, se ve, se siente, ajusco está presente. Entre otras consignas que se importaban de los partidos políticos de oposición, de grupos organizados de homosexuales, de sindicatos, de otras causas y luchas, también reprimidas. En la Ciudad de México, la UCP, la Unión de Colonias Populares, aglutinó numerosos grupos de vecinos con necesidades similares. A mayor escala, en medio de un clima de franca represión y desconocimiento de la administración pública, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUP, fue radical en sus exigencias y en sus alcances. Uno de los momentos más impactantes y conmovedores de aquellos tiempos, para mí, fue la gigantesca marcha de la CONAMUP hacia el DF a principios de los años 80. Era una interminable columna de familias campesinas y urbanas, exigiendo el reconocimiento de un derecho del que ya se había tomado posesión. Rubén Morales, hijo de un picapiedra originario de Nahuaxen, el pueblo de mi padre, quien había estudiado pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como yo, fue uno de los carismáticos líderes jóvenes de la colonia. Sin protagonismo, sin filiación política explícita, sin dinero, sin discursos grandilocuentes, sin heroísmos histriónicos y sin más respaldo que el de los vecinos, en corto organizó, gestionó y cohesionó a una buena parte de la comunidad. En el empleo justo de la palabra, para la demanda y solución de asuntos de la vida cotidiana de nuestra colonia. El maestro Rubén, como era conocido, desapareció prematuramente víctima de las consecuencias de una golpiza por parte de la policía en el año 1985, el año del terremoto. Del mismo modo, prematuramente, las organizaciones políticas llamadas de izquierda fueron desapareciendo para hacer coaliciones que hipotéticamente cobrarían mayor fuerza en la rudimentaria posibilidad de una alternancia democrática. Así, con la transformación del mundo y de sus nomenclaturas, en México también la izquierda se atomizó en híbridos confusos y contradictorios, con ideologías intercambiables o negociables, en función de los beneficios que pudiera representar la participación directa de los fondos públicos e incluso dejar de ser oposición como algo extraordinario, como algo que hay que aprovechar. En medio de procesos sociales a veces acelerados, la colonia Jusco fue fraguando y tomando forma. Al tiempo que se erigían construcciones precarias, su uso las iba desgastando, evidenciando una simultaneidad de configuraciones en las que los gustos, hábitos y necesidades determinaban nuevos modos, materiales, técnicas y finalmente criterios estéticos en las casas y en los espacios que se comparten como banquetas, fachadas y accesorias. La parte ornamental, los colores, las plantas y espacios para animales domésticos no están exentos de precariedad e improvisación. La intención estética generalmente obedece a necesidades no materiales, pero que se traducen en combinaciones de formas inmateriales, ocasionalmente impredecibles. Mi colonia es una prueba irrebatible de ello, una perla de los pedregales. Entre las piedras originales del terreno se erigen columnas de cemento sin pintar, bardas de ladrillos sin recubrimiento, a veces sólo encaladas en las que se incrustan, además de las enredaderas y matas silvestres de la zona, puertas y ventanas de herrería con florituras cercanas al rococó, si no es que decididamente piratean la exuberancia del zurrigueresco, con remates de latón pintado a mano en representaciones de rafimos de uvas y vides, soles y medias lunas de cerámica de toluca con rostro humano, y que rematan en perros de yeso que vigilan atentos la propiedad. La descripción no pretende hacer ironía sobre las decisiones específicas de las fachadas o de las casas, sino en la manera de traducir, insisto, formas y materiales que son en sus combinaciones retratos fieles de sus moradores. Construcciones sin ventanas, bastidores de madera, pisos de loseta y linoleo, paredes con acabados de tirol planchado, molduras de plástico y ventanales de aluminio pueden ser escogidos sobre la marcha en un momento en que se cruzan la voluntad visual, la urgencia del confort, el ingenio funcional y la escasez monetaria. Por eso la ausencia de planificación o la aparente incongruencia estilística de muchas autoconstrucciones también es ideológica. Tiene un sustento económico y político, incluso en la más plena frivolidad. La configuración formal de las casas está arraigada en la intuición primera, en el instinto de supervivencia, en el referente lejano de lo que representa vivir la vida dignamente, es decir, satisfaciendo todas las necesidades vitales, incluyendo el registro visual del entorno cotidiano, de sus objetos, de sus ornamentos, de la relación física rutinaria con las cosas, ergonomía y proxemia, salidas del alma. En mi colonia los modos de convivencia fueron transformándose en función de haber cubierto algunas necesidades o de sustituirlas por otras. Así se diluyó o se complementó casi imperceptiblemente el vínculo entre los pobladores originales que permanecieron y los que han ido llegando, a través de un flujo incesante de bienes y actitudes entre los pobladores y la población flotante. La oferta de servicios y productos se incrementó cada vez más, sobre todo en la medida en que se fueron abriendo los accesos principales, como el eje vial aztecas, que desahoga el tránsito hacia las avenidas Pacífico, División del Norte e Insurgentes. El comercio informal invadió casi todos los rincones de la colonia, aunque podría decirse que se apropió del mundo contemporáneo, principalmente en un abigarrado y gigantesco tianguis, en donde puede conseguirse prácticamente cualquier cosa y que circunda el mercado de la bola. Este último es una referencia obligada y epicentro de la zona, no solamente por ser el primer centro comercial de la colonia, sino también por ser emplazamiento de manifestaciones políticas y eventos populares, y porque sigue siendo sitio de discusión e intercambio de energía alrededor de problemáticas comunes. Sigue siendo justamente una plaza pública. Aunque originalmente el mercado también fue un asentamiento irregular, su edificación formal financiada por el gobierno de la capital fue catalizada por la magnitud de las necesidades que lo determinaron. La población se incrementaba día con día y en los alrededores no había otra fuente que abasteciera de alimentos, ropa y demás artículos de primera necesidad. El mercado se convirtió en otra demanda urgente de la comunidad. Voy a cerrar mi presentación con una canción que escribí originalmente en inglés porque la escribí en el Reino Unido y la música la hizo un grupo allá en un disco que presenté, que hicimos allá que se llama también Autoconstrucción, con 18 bandas. La banda esta se llama Big Hit, El Gran Calor. La canción se llama Mandiles. La voy a leer en español. Mi madre solía vender pantalones, uniformes escolares, camisas, calcetines, brasieres, calzones y tangas, pero también vendía mandiles. Muchas mujeres los usaban en casa, pero también en grandes demostraciones, en grandes marchas a las que iban con sus hijos, niños, marchando a las oficinas gubernamentales. La tierra es de quien la trabaja, eso lo dijo Zapata, por eso lo traicionaron, por eso lo mataron. De cualquier manera las mujeres tenían que marchar para exigir que se hiciera efectivo ese derecho urgente y específico, mientras los hombres estaban trabajando en las fábricas, oficinas y en las escuelas, o construyendo casas. Aquellos que no tengan miedo, que avancen para afirmar lo siguiente, la ignorancia y el oscurantismo solo han producido manadas de esclavos de la tiranía. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas, tierra, libertad y justicia. Gracias. 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 ¿Se puede escuchar esta música completa en Last FM buscando el álbum Autoconstrucción? Son 18 canciones. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar muchas experiencias muy distintas que pareciera que aunque en algunos casos tienen vínculos en común más claros, en otros pareciera que podrían estar como separados. A mí me, habiendo crecido mi primera infancia en una iniciativa comunitaria que fue tiempo después producto de algunas de las cosas que se generaron en el Club Altillo, de lo cual hablaba Alberto González y que fue también en Cuernavaca. Sucedió otras, un par de décadas después, pero se inspiró de distintas maneras en las experiencias de las que hemos hablado hoy y resonó con la energía que en ese momento se generó. Entonces, me surgen varias preguntas y sobre todo una necesidad obsesiva de mapear y de tratar de trazar, digamos, el entramado que hay entre estas distintas experiencias. Se han publicado algunos textos, tienden a ser, como hablaba yo al principio, versiones fragmentadas que hablan o de la experiencia con los grupos de psicoanálisis en el monasterio de Santa María de la Resurrección o de la cuestión arquitectónica o de la experiencia con Ibal Milich, pero pareciera que los cruces no acaban de dibujarse y sin embargo, haciendo, digamos, como la investigación para esta mesa y platicando con gente que varios de ellos están aquí, resulta que no solamente hay vínculos en común en esa época, sino que además empiezan a trazar, digamos, y a tejer líneas hacia distintas generaciones, ¿no? Entonces, otra vez, el mapa no está hecho. ¿Puedo mostrar la imagen de la computadora, por favor? Y sin embargo, los vínculos con, digamos, manifestaciones culturales como Vicente Leñero, de quien se hablaba, pero también un periodismo de izquierda junto con movimientos sociales vigentes hoy en día, se mencionó a Javier Sicilia como un personaje que sale de ahí, pero tenemos también artistas como Jimmy Durham o gente que pasó por la presencia de Iván Milich por Cuernavaca, desde Susan Sontag hasta el pedagogo Paulo Freire y en fin, digamos, como la repercusión de estas historias que parecerían muy específicas se tejen junto con la historia de los movimientos sociales de las últimas cinco décadas del país. Entonces, yo lo que quisiera es más bien abrir la luz para el público, invitar a la gente a participar, ya sea con preguntas o con comentarios o perspectivas personales y al mismo tiempo apuntar hacia dos lados. La clínica de educación de la que hablé yo al principio que está haciendo estas preguntas afuera en la cabina, viene trabajando ya con esta, digamos, analizando partes de los modelos de convivencialidad que planteó Ilich. También se habló en esta mesa de las experiencias de psicoanálisis de grupo, del tejido de redes y la construcción de vínculos con familia y también de esto en un sentido de comunidad mucho más inmediato. Y me llama la atención, quisiera señalar un triángulo entre esta construcción utópica, la labor educativa y la construcción de comunidad que está presente en los tres casos y en ese sentido lanzar una primer provocación a ustedes y esperando que más bien vengan preguntas del público. Y lo que preguntaría es si es posible afirmar que las utopías se construyen en conjunto, primero, qué función tienen los modelos comunitarios y los procesos educativos en ese tipo de construcción y si damos por sentado que las transformaciones sociales vienen del trabajo de comunidad. Y desde una perspectiva generacional también me gustaría plantear que 40 años después parece incluso extraña, aunque hay casos muy concretos como el de Samuel Riz o la Linde Raúl Vera López, pareciera que la función actual de la Iglesia en la transformación social se reconoce como muy ajena a la que tuvo en esa época y extraña para generaciones más jóvenes reconocer el tipo de impulso, digamos, de radicalidad que en estos tres personajes de los que hablábamos se generó, digamos, en este seno y después también se desvinculó del mismo. Entonces, mi pregunta sería esa, tratar de abordar desde los modelos que ustedes plantearon este vínculo entre utopía, comunidad y educación. Y la otra cosa es que, bueno, todos los invitados al panel, Gabriel, Alberto y Alejandro, por más que les insistí que habláramos más de aquella época y que lo veo como un planteamiento afortunado, hablan de una actividad constante y actual que viene de alguna manera inspirada por aquella época. Entonces, yo pensaría, para los que no conocemos esos modelos originales y hablando de una manera muy sintética, ¿cuál sería, digamos, el aprendizaje y los límites de aquellos modelos de los que cada uno se han inspirado? Mucho depende o dependió de la figura de personajes notables como Méndez Arceo, como Le Mercier, como Iván, que lograron catalizar impulsos sociales, deseos, necesidades sociales y le dieron rumbo. Necesitamos nosotros siempre al visionario o al artista. Y las circunstancias favorecieron esto. De hecho, Iván se jactaba de estarle jugando sucio a la iglesia que quería aculturar misioneros para Latinoamérica. El excedente que tenían en los países nórdicos o sobre todo en Norteamérica de religiosos y religiosas dice, les voy a enseñar justo lo que no deben hacer, no lo que piensan los obispos debe hacerse. Bueno, esta idea, esta intuición genial que viene de la experiencia riquísima de Iván Illich, de familia mixta, judía, perseguido por el nazismo, que no pudo ir a la escuela, que tenía que estudiar en la biblioteca de su abuelo, que se refugió luego en Florencia como seminalista, que pasó luego a Estados Unidos, luego a Ponce en Puerto Rico. Estas figuras son fundamentales. Sergio Méndez Arceo mismo fue un obispo conservador de inicio y de repente dio el cambio sorpresivamente. ¿Por qué? Porque será una persona especialmente abierta. Entonces, a lo que yo puedo responder en este momento a tu pregunta es, depende uno de la suerte de tener en un momento dado inspiradores, profetas, artistas, gente decidida. Y eso se aprovecha porque coincide con el momento social en el que se necesita el cambio. Yo creo que contestar a esa pregunta que haces con respecto a qué pasaba en aquella época es muy difícil. Imagínense un mundo donde no hay celulares, donde no hay computadoras, donde la gente se preocupa por las cosas del campo, no por ir a Walmart, donde uno de los elementos importantes es todavía una tradición católica muy arraigada, muy fuerte, en donde se ve como una posibilidad de ascenso social, cosa que ahora ya no existe. Entonces, imaginar ese mundo no es tan sencillo. tendríamos que hacer casi una especie de trepanación cerebral para quitarnos todos estos elementos que se han agregado en 50 años. La narrativa, la cadena de utopías de la que hablo son 50 años. En 50 años el mundo se transformó. La Ciudad de México era hermosa, se podía pasear por sus calles, no había la cantidad de automóviles que hay ahora. Y ahora, nada más para llegar de Cuernavaca acá y Cuernavaca al Distrito Federal hago una hora y aquí en el Distrito Federal para llegar a Chapulte de Cabo dos horas. Entonces, creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para poder entender lo que implicaba el trabajo de Illich, el trabajo de la Mercier o el trabajo de Quevedo luchando contra sociedades psicoanalíticas cerradas completamente a cualquier cambio. que querían conservar una especie de dogmatismo freudiano, jalado a los cabellos porque si alguien había sido revolucionario era precisamente este señor, negándonos el hecho de ser animales racionales, que más bien somos animales bastante racionales. Entonces, toda esta situación es la que yo creo o la que yo pienso que tendríamos que cambiar, modificar nuestra forma de pensar para poder ubicarnos en ese momento. Y la insistencia que hacemos, yo creo, todos los que estábamos aquí en los aspectos presentes, es porque eso dejó huella, porque eso marcó, eso se sumió realmente, hubo un cambio profundo social. Hace poco murió mi suegro, fui a la iglesia del Pedregal, así, y la liturgia es la que se propugnaba en el Evangelio, pero con una sofisticación de riqueza que no era la que se pretendía cuando se dio el cambio litúrgico allá. Entonces, yo considero, yo pienso que necesitaríamos como entender que hay momentos históricos en los cuales tenemos la gran suerte de poder vislumbrar desde un pasado cómo se realizó ese futuro y cómo ahorita tendríamos la gran suerte de todos los jóvenes de poder ver cómo las huellas de ese pasado dejaron un impacto en esta sociedad que a su vez va a impactar en los nuevos futuros que quieran imaginar. Yo lo que creo es que sí se puede modificar, sí hay posibilidades de cambio, como planteaba Abraham con la colonia Jusco, como yo puedo platicar de la Universidad Campesina del Sur que está trabajando en un esfuerzo grande porque los campesinos también tengan acceso y romper todas estas cosas necias que se han acumulado dentro de las universidades de las excelencias y de las garantía de quién sabe qué calidades que nunca vamos a tener en un país como México. Gracias, Alejandro. Yo coincido con Alejandro y con Gabriel en la importancia de estos momentos justamente que no podemos perder de vista en los que hay estas personas que tienen una capacidad de convocar y de generar giros de tuerca que no solamente recomponen el lenguaje sino que permiten avizorar utopías, que nos permiten hacer proyectos concretos, no sólo imaginarlos y por ahí yo siento que un poco la razón el sentido de esta discusión de este diálogo es la vigencia hoy día de esos momentos de estas propuestas de esas personas en lo que está sucediendo hoy día justamente qué pasa concretamente y por eso yo puse en principio a Doña Jovita o sea, yo sí quiero retomar lo que ella dice ¿por qué no nos organizamos? ¿por qué no formamos un comité? ¿por qué no luchamos? y por ahí en mi colonia en la colonia Jusco aunque como bien dice Alejandro la ciudad ha cambiado mucho en los últimos 40 o 50 años mi colonia está atravesada por un eje vial lo describí en el texto pero sin embargo la gente sigue siendo en cierta medida una comunidad hay un comité de derechos humanos a Jusco que se ha dado a la labor de concientizar y de educarse a ellos mismos no están pretendiendo educar a nadie más que a ellos mismos en función de sus derechos como dijo Jovita ¿cuáles son tus derechos? ¿cuáles son mis derechos? y por ahí hay una serie de discusiones que se han dado en este comité de derechos humanos a Jusco que tiene en su website por cierto si lo quieren ver sobre los migrantes sobre lo que está haciendo el padre Solalinde con la gente que pasa y sufre todas estas penurias para llegar a Estados Unidos y nuestros paisanos también sobre las economías locales sobre el consumo sobre la presencia de los walmarts y los supermercados que destruyen el tejido que surge del mercado de la comunidad por ejemplo entonces por ahí yo afirmaría más esta pregunta en términos de un tiempo que se sigue transformando que no es justamente lo que se afirma desde el texto del director del CITAC que es esta descomposición de la idea del futuro como algo que está siempre por venir está sucediendo constantemente y ese eje temporal occidental de alguna manera lo tenemos que recomponer en acciones concretas aunque sean mínimas dentro de nuestra comunidad yo procuro hacerlo también con mis amigos con mis compañeros sin pretender educar a nadie sino a mí mismo muchas gracias vamos a pasar a la siguiente mesa Alberto ¿tú quisieras anotar algo más para poder cerrar? porque sé que no hay tiempo ya pero Sofía hizo dos preguntas concretas una es si qué relación hay entre los grupos y las utopías yo creo que sí la hay definitivamente aunque a primera vista parecería que algunas utopías pueden ser individuales pero algunas de ellas las que yo conozco si uno conoce mejor a los individuos que trataron de hacer esas utopías individuales se da uno cuenta que pertenecía a una generación que estaban alimentándose de mucha información de otro grupo etcétera entonces yo veo difícil que no salgan esas utopías más que de grupos amplios en lo posible yo mismo creo que parte de mi propia biografía está alimentada por tertulias por generaciones estas cosas y la segunda pregunta que hizo Sofía es qué se puede aprender de estas cosas del pasado tratando de aplicarlas para el futuro yo creo que siempre se puede aprender revisando qué fue lo que no funcionó por qué no funcionó qué fue lo que falló y siempre hay algo que aprender y siempre puede ser un aliciente para mejorar nuevos intentos siempre hay que seguir insistiendo en que tenemos que luchar por el futuro gracias muchas gracias cerramos por cuestiones de tiempo muchas gracias a todos por estar aquí por poder pensar en conjunto y para cerrar no con respuestas sino con otra pregunta recordarles la pregunta que propone la clínica de comunidad que es urgente construir en el largo plazo y aunque no podamos tomar aquí las respuestas está el espacio de la cabina de video en el lobby para poder seguir con el diálogo durante dos días más gracias